¡Uy! La vencida, la tengo como un diosa ¡Eres muy agrado! ¡Mano más! ¡Mano más que informar! ¡Vamos! Sólo que me la paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Casi con de sonriendo ¡Joda el puto andando los cojones! Me tendría que haber hecho al mío tío No este Es que me he hecho al secundario tío El de los invitados Y este también tiene drift ¡No tío! Y también que la equis La tiene metida para adentro, a veces Como el picha corta de la que se vecina El pinto corto Toma Esa fue tu y medio tío Y la he bloqueado La pitch Es la de Mario, ¿no? Es la que te piensas Es la de Mario, ¿no? Es la que te piensas Me conecto hoy al Rocket League Y veo que he perdido todas las cosas Otra vez ¿Qué te ha puesto? Pues ahora ¿Pero qué le pasa a tu play tío? Eh... Ya te lo dije Que... Que apague la play Y se escucha... Y... Fui al salón con las tres de inglés Y voy para mi cuarto Que es donde tengo la play Y la desenchufo Porque yo la suelo desenchufar para no gastar tanta energía Y... Se escucha... Pero eso no va a estar apagado, pero bueno Y cuando se... La desenchufo Se escucha... PING Y digo ya... Y digo... Ya está, ya la ha apagado más La vuelvo a enchufar La enciendo Y... Me sale... No... Cuando me meto en mi cuenta Eh... La carátula de los juegos no salía Eh... Me metí en el Rocket League Y... Y me salía que se había corrompido mi partida guardada Que tenía que... Crear una nueva O volverlo a intentar Y... Yo dándole todo el rato a intentar Y allá lo que hice fue Darle a partida nueva Y... Lo recobere todo No sé Aparte que ya llevo bastante tiempo con la play Llevo ya... Llevaré ya 5 o 6 años Bueno, 5 no puedo porque... No sé si no tendré... Porque tengo ya... Hostia que buena era esa tío Mi play... Yo... Yo la tuve... La play la tuve en el 2017 Yo por ese tío... Yo la tuve por... A ver si en Rocket League empecé en el 2019 La de... En Rocket League empecé en el 2020 A finales de 2020 En Rocket League empecé en el 2019 Así que creo que la play la tengo desde 2018 Hostia de blanco... Hostia tío... No... Yo... Yo tuve la play en el 2018 ¡Huevón! ¡Hostia! ¡Pero Javi! ¡Huevón! ¡Pero Javi! ¡Huevón! 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 Yo... Yo que bloqueo blanco... Estas perdido... No tomaba... Que no estás perdido Javi... Que si me saco la polla... Ve... Ve Javi... No me has visto de aquí... Que regate que le he tirado a Fabio... Te había dicho yo que le he tirado a Fabio... Te había dicho yo que no soy Fabio... Y yo ahora... Ahora es para nos matamos en FIFA... Y jugamos... Al FIFA... Y jugamos... Temporadas Cooperativas... Venga... O ¿Quién es quién? ¿O qué? ¿Quién es quién? a los de quienes que ya sé lo que te refieres después de este partido como no 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 lo voy a grabar no yo estoy grabando en twitch y luego esto lo va a subir mi primo en youtube pero bueno ah pues ahí le corta las cosas de eso si le pido que la recorte y todo eso sé de que dudan hay tío el puto mundo los cones no quiero más que sube el 742 loco él tú me conoces eso no de nuevo le dio un beso en la frente a mí me salió el partido porque voy a cambiarme el coche me pongo a volver a ver vale vale y y y y y y y y y i i y i i i me y i y i si Si no te gusta este tema, soy el hijoputa que te rompen los esquemas. Ay, no la ponga. No pongas partido. Vale, eso no me lo moco, ahora vuelvo. Y hago un partido, vale. Deinorれる la espera. Deinorando, su amor. Adolfo, su amor. Deinorando, su amor y sin voz. Toda cosa, que es el calor del agua. Los arroz, su amor. Toda cosa, que es el amor. Toda cosa, que es el amor de Dios. me callaba tío está viendo alguien que se está viendo alguien no así me está viendo uno lo que está en youtube o twitch pero escucha a mí si se te escucha yo estoy mirando que presión puede ponerme ya la tengo efecto de aumento te va a gustar la la que me he puesto ahora no no me tiene partido que está ahora no no me tiene partido que está ahora sí pasa la nana aunque las cambias de coche no sé es que yo con el coche que tenía mi primo no no me no me entendió mucho o sea los cafés en un tío y tú cuando te recuerdo qué bueno javi me ha hecho un vídeo para anuncios vale yo que esto al siguiente y como esto lo va a recibir mi primo le digo hoy el primero pasa mi vídeo a mi móvil y ya con yo ya yo con una aplicación lo recortó y ya le hago y pongo lo que hay en el mismo recortan no ojo ahí no y utilizando ya que utilicé la vea bien yo que utilizo cap cap cut no sé quién es no lo puedo ver a no sé que me escriba no lo puedo ver qué vale hombre ni nada cómo te ponga música con copyright y la caga web ya no me voy a poner yo que yo tengo la que ya tengo la música puesta pero no spotify que no la ha escuchado el que la estaba viendo ah ya se puede es que en PS5 si se puede en la 4 no pero en la 5 si ¿qué es eso? porque te has quedado en la casa de tu primo no, es que he venido he venido a las 8 y 42 por ahí mierda tío, no tenía turbo oh, que malo, por Dios pero que viví cerca ahora si, vivo cerca y para anuncios de uno ya ves ah, no le he dado ay, si le llegó a dar si quita, hombre mamá yo le había dado y yo voy a dar agua le había dado eso es el diablo, loco no se lo había hecho bien, loco chica, chica mamá uy no he visto, Rafa si, te he visto hostia, te es mazo voy yo, voy yo, voy yo me está subido iba yo, tío que yo estaba más cerca, Javi pero que no, que yo sé un truco nada, ni lo siento ni pavo ya que era el otro pavo ah le he empujado siempre bueno ya, ya ha aparecido en el mar hombre como lo ha controlado Javi que a nosotros a mí se me da mejor el Rocket League que el Caja y a ti también bolazo uy doble salvado otra ay da igual, da igual intenta esas pasanarias ellos joda ellos a veces si ellos salen algunos hermanos ellos son muy pasados empujando, tío y yo que pena que esto no es competitivo, tío ¿esto no es competitivo? que no puedo jugar que mi primo está en diamante y no me va a dejar para el anuncio, ¿no? sí, para el anuncio venga después vamos a meternos en un privado, ¿vale? y hacemos anuncio y hacemos... vamos a meternos en verde bosque un momento voy a ver cuando hay torneos ¡no! pero avisa avisa tonto ¡avisa! joder, perdón te voy a meternos en un portito, tío bueno, términalo yo te espero ¿en serio? y torneos a las 3 de la tarde y no había las 9 no había las 10 de la tarde en la mañana joda ¡ah, vale! y yo, Javi es Platin otra división otra ¡ah, vale! chévere si la carne se mata los días el verde yo voy para todos los días como se para un bien en el tramo quiero tomarme como los dos rastrables ahora nos vemos en la carne de la fiebre y el mío es que se suma en el dueño y se suma para que se suma en el dueño ahora me dice a a te puedo que se mueva a la red y se suma con cosas como como en el dueño ese luego cuando resuva el vídeo youtube me lo puede enviar por favor que yo haga los cortes y todo eso para el anuncio ¿eh? ¿qué deseo? un partido ¿desde cuándo ahora el líder? y yo y yo Rafa Rafa ¿qué te lo hiciste? este se ha muerto yo estoy ¿desde cuándo es el líder? yo que sé pero yo venga pon por ti es con pecho ¿cómo que es con pecho? no, no, no no, no no, no yo, yo quítalo 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 que me quita que me quita que ya lo he quitado quiero ¿qué rango soy? latino latino no ah, entonces se lo pongo ¿no? no un party cinco partidos más y nos vamos para el pulvado ¿eh? para los aéreos o bueno vamos a intentar hacer aéreos aquí venga vamos a hacer aéreos vengo no, pero si vemos que podemos llevárnosla nosotros solos nos la llevamos en aéreos voy yo salimos de noche vestimos los coches en la moto y en donde lo vamos a hacer en powerpoint en documento google yo lo voy a poner bueno uy Javi porque no tenía todo lo que si no no, pero lo que le dijo el manual a lesa vamos lo de a tu madre me la follo tu madre me la chupa de pie vamos yo partiendo me culo risa y cuando un maestro sacó al manual a la calle hostia eso si que era risa el tirarse lo dicho pero que fue el maestro que tiró el maestro el maestro no, no pero es que primero primero la tiró el manual no, no no, no escúchame escúchame primero la tiró el manual y su madre mía pum la tiró no, pues mira te ha salido muy bien la imitación del manual Jesús no el maestro tendrá cara dura me dice Rafa uy Rafa madre mía Rafa te doy el cubo arreglaselo y el uno se lo trae tendrá cara dura lo tienes ahí arreglado ya no lo tengo me encanta si lo arregladas aparte le he girado varias esquinas ya vamos que el manual no va a poder armar armar ese cubo vamos hasta que no lo desarme y yo tú tú que se cargaron que el maestro se ha cargado y yo una pieza del cubo de manual tendría que ir con su patilla y la patilla no está está dentro del cubo que el maestro se le ha cargado que tiene que abrir cubo si bueno echa pegamento pasa no sirve voy tiralo por arriba me la llevo me la llevo como no me ha hecho un flip para atrás también tenemos que poner el precio del juego al final gratis niño gratis y un eslogan también hay que ponerlo o sea no 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 hombre muchas gracias no ahora mismo no voy a trazar ya pero tengo que tengo que hacer la luz bolsa hay marco hay que entrar con el perro bolsa bueno ahora tengo eso anda a mí No le vas, tío. Si es que no le vas. No se fiera de que rote, ¿no? Ah, vale. Hasta que llegue. Le doy yo. Se cago en mis molas. ¿Y tal? Buenas, Javi. Vamos, hemos ganado. Lo que hicimos en todo rato, tío. Claro, guay, yo me voy. Y los peores toquen y van ganando. Ah, no, hemos empatado. Después voy a la U. Después voy a la N. El lado de Carrión. El lado de Carrión, sin condón. Ella fue lo que lo pidió. Diablo, qué problema. Con un ser real, ser real. Si es real, me muero. Ve, tú, ve, tú. Ve, tú, Javi. joder son malo ché dale tu hobby ay ha bloqueado si no era un golazo degua degua lo que rentaría es que no tuviera unos malos ya pero bueno si nos tocan buenos también es mejor porque si jugamos bueno gol gratis y me da gola aérea gol gratis tú la has tirado para arriba yo la he tirado para arriba y tú la has dado nada pues muy fácil gol gratis eh subimos de nivel mira la cosa que me crié eh subimos de nivel uy llegan tres por toda la cuadra y para el uso de una ya ves mamá que pinche no y yo las más difíciles las más difíciles se las paran y luego lo más fácil no ah no me da tiempo y yo para grabarlo no me pongo repetición repetición y luego lo graba igual javi yo no se porque te preocupa si lo tengo yo guardado no 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 Bueno, para enseñar a los draps y todo eso. Javi, me voy a salir del grupo un momento que voy a jugar uno para uno, ¿vale? Que te voy a hacer un desafío. Adiós. ¡Layka! ¡Soy el campeón! ¡Ojo! ¿Importado? Bueno, el manti en carnecina. ¡Hostia! Ese es un cochazo y yo lo estaba grabando, ¿no? Sí, sí, lo he grabado. Y luego se va para mi estado. ¿Sube para estado o subir? ¡Venga, ya está! ¡Mama, ello! Me da la portería sola y voy yo y la fallo. ¡Bueno! ¡Uy! Pero que me ha tocado en el regalo de oro, ¿eh? ¡Hostia! Ese lo quiero abrir yo. Y yo, ¿tú conoces el dual view, no? ¡Hombre! ¿Quién no lo conoces? Se pone a abrir droga y le toca en el mercado negro al hijo de la gran puta. ¡De esa! ¿De esa? ¿Y qué se tiene más suerte? ¡Colazo! Bueno, el manti es más bien. Y yo, el manti no es que sea muy malo, ¿eh? Yo subo, y yo, yo subo eso a mi estado y se pone mi tía, que el manti, que el manti, que, que está bubiciado, que está bubiciado. No, y yo, que ayer me dice, nada, yo no te voy a comprar nada porque es un lava cerebro, yo voy a cambiar todo eso. Vágame a ella, sí, venga. Va, va a cambiar el honda, sí, no te jodas. Y le digo yo, y cuando sea el cumpleaños de tu hijo, si es que llegas a terra, yo lo hubiera que pasar tú. No, 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 no. ¿Es muy raro? Es muy raro, sí. Es muy raro y es la común. Que es como también venía en el juego, con edición coleccionista. Javier, ahora... Ahora pues nos vamos... Para el chiquito. Yo voy a ver el chiquito. ¿Qué? Ya termino esto. ¿Sí? No te vas a tener que despedir de tu amigo porque ya me tienes que ayudar. Voy. Así que ya... Termino el partido y voy. ¿Tiene que pagar la play? Sí. ¿Abraba? ¿Qué? ¿Qué, joven? ¿Abraba? Que tengo que ayudarle, me ponemos. ¿Abraba? ¿Abraba? Sí, la pago porque soy su muñeco, soy conejo de prueba, o sea, podría decir así. Porque es como si yo fuese un maniquí porque me hace las bandajas y practica. ¿Cómo no tiene maniquí? ¿Cómo no tiene maniquí? Eh, eh, primero con viso que viene de África, eh, 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 me come la polla toda entera, eh, eh, eh. Ah, con mano, pago todo, pues sí, ya. A ver, más vale que me vaya a contar el partido. Vale, sí, me ha contado. Bueno, Javi, adiós. Ya nos vamos luego. Ay, me come el tolapó.